¡Hola! Soy Toño Aldeco. Yo viajo por pueblos y ciudades recogiendo lo mejor de su historia. Pasada y presente, vista a través de los hombres de a caballo. Sus tareas de campo, cultura y tradición. Este año celebramos 10 años de historia. 10 años en el que juntos hemos contribuido a crear un mejor país, compartiendo nuestra cultura, tradiciones y amor por el campo y el caballo. Hemos recorrido miles de kilómetros y visitado cientos de ciudades alrededor del mundo. Con profundo orgullo por ser mexicano, comparto con ustedes, en cada edición, esta gran aventura llamada Bridón. Hoy en Bridón, Playa del Carmen, con esta gran cabalgata en uno de los destinos turísticos más importantes de México. ¡Acompáñame! ¡Ánimo! ¡Imagín! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 10 años amigos, he tenido un compañero inseparable, mi sombrero West Point, que ha estado conmigo bajo el sol, la lluvia y las dificultades. Sombrero West Point, el mejor sombrero de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 San Felipe. Gracias. 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 Gracias.